Mi nombre es Sofía Otto, yo soy la coordinadora de Mujeres de la Materia Latinoamericana de Mumalae, la provincia de Santa Fe, compañera también de Libres del Sur de Majo. Y bueno, estamos acá en San Vicente contando un poco y siguiendo este camino que venimos haciendo desde que se inició la presentación de este año del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya obtuvo una media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas y que esperamos que tenga un buen recibimiento y una aprobación en la Cámara de Senadores el próximo 8 de agosto. Lo que es interesante, primero que nosotras creemos que todas las personas estamos habilitadas a contar lo que creamos y defender lo que creamos, defender lo mejor posible y también con libertad en una democracia donde cada una y cada una puede expresar lo que cree y lo que siente. Pero bueno, frente a eso muchas veces nos encontramos con situaciones mentirosas, con situaciones con muchísimas mentiras y con desinformaciones que es un poco lo que mencionabas vos sobre lo de Abel Albino ayer en la Cámara de Senadores. Para nosotras la verdad que es lamentable que un personaje que tiene una impronta nacional y que su fundación es reconocida e incluso es reconocida por el mismo Estado Nacional, que vaya a decir un montón de cuestiones de dudosa procedencia y de dudosa veracidad a un lugar donde estamos intentando debatir una ampliación a las mujeres de los derechos de las mujeres y también estamos debatiendo la posibilidad de vivir de muchísimas mujeres que es lo que estamos y vamos a defender con una ley que legalice una práctica que está extendida a pesar de su legalidad y que se cobre la vida de muchas mujeres por año.